¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Espero que todas estén muy bien. Hoy vamos a trabajar un diseñito más de San Valentín. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a estar utilizando el Bow & Arrow de mi colección de San Valentín, chicas. Todavía está disponible en cajita de descripción. Les voy a estar dejando el link por si quieren pasar a checarlo en mi Etsy Shop. También vamos a estar utilizando el Nude Panther de Not Polish. Y pues bueno, aquí como ustedes pueden ver, aquí yo estoy utilizando mis tips de curvatura C, chicas. Pronto van a estar también a la venta en mi Etsy Shop. Todavía no, chicas. Todavía estoy preparando todo, pero prontito estarán a la venta. Como pueden ver, aquí yo ya las tengo bien pegaditas a la uña. Y aquí les estoy mostrando más o menos cómo es que yo las corto para que se hagan más o menos una punta coffin. Que no sea ni muy coffin ni muy tapered tampoco, ni muy escualeto. Así que pues, como pueden ver, yo no pongo mis tijeras muy rectas, que estén muy derechitas. No, más bien las acuesto porque como tiene la curvatura C, al momento que yo las acuesto, yo le corto, chicas. Porque si las pongo muy rectas, muy derechas, muy paraditas, no me va a dar el corte que yo quiero. Así que pues, esta es la forma en la que yo trabajo con estos tips. Y pues, como pueden ver, ya nada más estuve limando, chicas. Hay que limar muy bien y así es como quedan. Vean, todavía se alcanza a notar la curvatura C. No está muy pronunciada, pero se alcanza a notar y se ven muy bonitas las uñas, chicas. Así que como pueden ver, pues aquí yo voy a estar limando. Yo estoy limando los laterales, como pueden ver. Tampoco no hago movimientos muy rectos, que la lima esté muy derechita. Más bien como que la acuesto, ahí pudieron notarlo. Y pues, así es como a mí me queda. Ahora, chicas, ahora sí voy a pasar a colocar ya lo que vienen siendo mis acrílicos. Aquí como alcanzan a ver, voy a estar aplicando el Nude Panther de Not Polish. Tenemos código de descuento con Not Polish, chicas. Así que pues, pasen a mi cajita de descripción. Y pues, si les interesan los productos de esta marca, que son buenísimos, chicas, no lo puedo negar. Es una marca muy, muy, muy fácil de utilizarla. Me encanta porque es como para principiantes igual. Así que pues, me fascina, me gusta mucho y sí se las recomiendo. Y pues, bueno, aquí como pueden ver, yo lo estoy aplicando bien cuidadosamente, chicas. Estoy tratando de no tocar piel, estoy tratando de que se quede todo en su lugar. Como les digo, tratando de no tocar piel. Al momento que uno toca piel, ahí es cuando puede haber desprendimiento prematuro. Ahí es cuando las uñas se te comienzan como a... Pues simplemente se te comienzan a levantar. Vas a tener lifting. No queremos eso, chicas. Queremos que las uñas nos duren bastante. Que nos duren, pues, simplemente de pérdida lo que la clienta pagó o por lo que tú pagaste. Entonces, si pagaste esos 80 dólares, 100 dólares por unas uñas para que se te caigan en una semana, pues, como que no. Así que pues, hay que asegurar nuestro trabajo, chicas. Este, y tratar de no tocar piel. No toquen piel porque se les van a levantar, se les van a desprender esas uñas. Así que pues, bueno. El tono Nur va a ir aquí en mi dedito índice y también va a ir en mi dedito pequeñito. Y también lo estoy aplicando en el dedo gordito, chicas. Pero esa parte no la grabé. Ustedes saben que yo siempre dejo el dedito gordo fuera. Nunca lo grabo. Siempre lo dejo fuera. Pero casi siempre hago lo mismo que hice en una de estas cuatro uñas. Siempre, casi siempre lo hago con el dedito gordo. Así que por eso casi nunca lo grabo. Siempre lo dejo fuera, el pobre. Pero bueno. Como pueden ver, pues, sigo aplicando aquí el tono Nur. El pincel que estoy utilizando es el número 14. Siempre les dejo el link de donde lo pueden conseguir. Yo lo consigo por Ebay. Es bien, bien económico, chicas. Y muy, muy, muy bueno. A mí me ha gustado bastante. Así que pues, yo no tengo quejas. Muchas veces lo que me funcione a mí, no les... No precisamente les tiene que funcionar a ustedes. Y lo que les funcione a ustedes, no muchas veces, pues, me va a funcionar a mí. Pero pues, de que se los recomiendo, se los recomiendo, chicas. Es muy bueno el pincel. Así que, bueno. Aquí, pues, yo voy a terminar de estar aplicando el Nur. Últimamente no les he estado subiendo los videos. No les he estado subiendo videos muy apresurados. No se los he estado, como quien dice, van en tiempo real. Aquí nada más le apresuré un poquito más de lo regular. Pero no le quise acelerar mucho el video. No va tan acelerado. Simplemente porque quiero que noten bien la aplicación. Quiero que noten bien cómo es que yo aplico todo el acrílico en las uñas. Así que, pues, bueno, chicas. Aquí, pues, yo ya voy a estar aplicando mi mezcla que se llama Bow & Arrow, como flecha. Y es una mezclita con tonos rosa, rojo y blanco. Que son los tres tonos que usualmente se utilizan para San Valentín. Esta mezclita me encanta, chicas. Todavía está disponible, como les mencioné al principio. Se los voy a estar dejando en cajita de descripción por si les interesa. Va a estar allí el link a mi Etsy Shop. Por ahí lo pueden conseguir. Así que, pues, bueno. Como pueden notar, chicas, sí es una mezcla bien chunky. Es una mezcla que está muy... Tiene unos glitters muy, pues, más grandes que otros. Así que, pues, hay que tenerle un poquito de paciencia, chicas. En la uña, en el dedo del medio, sí estuve aplicando un poquito. Pues, levanté una perlita más grandecita. Pero créanme lo que no es necesario. Ya en el dedo del anillo estuve levantando una perlita más pequeña. Y lo estuve trabajando mucho mejor. Así que, no se me desesperen, chicas. Simplemente es una mezcla muy chunky. Tiene mucho glitter. Y nada más es de tenerle poquita paciencia para poder esparcir esos glitters en toda la uña. Pero en sí es muy, muy bonita, chicas. Es muy, muy bonita esta mezcla. A mí me gustó muchísimo. Me encantó. Es una de mis favoritas que, pues, que tengo, como les digo, en mi colección de San Valentín. Y, pues, bueno, chicas. ¿Qué les puedo decir? Pues, es mi mezcla. Me gusta. Y, pues, muchas gracias. También quería mencionarles que muchas gracias a las que han comprado siquiera un glitter. De perdida un glitter, chicas. Muchas gracias. En serio, se los agradezco de todo corazón. Y, sinceramente, se los digo muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado hacia mi canal. En, pues, ahora que he estado yo sacándoles a la venta mis glitters, mis colecciones. Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias, chicas. No hallo yo con qué, pues, pagarles a ustedes el apoyo que me han brindado. Muchísimas gracias a cada una de ustedes. En serio. Porque sin ustedes mi canal ni mi tiendita Etsy estaría en donde está ahorita, chicas. Y muchas gracias. Porque sin ustedes, como les digo, no estaría en donde estoy ahorita. Así que muchísimas gracias. Y, pues, bueno, chicas. Regresando al diseño. Aquí, pues, vamos a encapsular. Aquí yo voy a estar utilizando mi acrílico cristal y mi monómero de NSI. Ay, ¿por qué siempre digo NSI, chicas? No, no es NSI. Es Glam and Glitz. Es el sistema de acrílico que estoy utilizando ahorita. Y, pues, hay que encapsular muy bien las uñitas. Como, por ejemplo, aquí estuvimos utilizando glitter. Necesitamos encapsular porque no queremos traernos nada de eso al momento de limar las uñitas. Así que, pues, hay que encapsular toda esa decoración que acabamos de aplicar. ¡Suscríbete! 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 Y, pues, bueno, chicas. Aquí ya regresé. Aquí ya voy a estar limando todas las uñitas. Pero nada más les dejé una uñita, chicas, para que más o menos vean cómo es que yo limo estos tips, estas uñas en curvatura C. Al principio ya le estuvimos dando forma, así que no vamos a batallar mucho. Ahora voy a tomar esa misma lima y voy a estar limando esos laterales porque, como pueden ver, sí se me pegó un poquito el acrílico a la piel. Así que hay que remover eso y limarle. Voy a estar limando muy bien estos laterales, chicas, que no queden faldones, que no quede acrílico ahí colgando ni nada de eso. Ahora voy a tomar mi pulidora eléctrica y voy a estar utilizando mi punta 5 en 1 que es mi favorita, chicas. Me encanta, es de Panna. Ustedes la pueden conseguir por Amazon o por eBay. Yo la conseguí por eBay. Creo me salió como 10 dólares, bien baratita. Y pues aquí voy a estar limando, chicas, como pueden ver, me voy de lado a lado con la lima sin que se me pase ningún lado. Sin que se me pase un lado, disculpen. Así como pueden ver, de un lateral hacia otro lateral, ustedes como lo acabaron de ver. Ahora voy a estar limando por debajo de la uñita, chicas, ahí para darle una mejor cuadratura a la uña. Y pues hay que limar muy bien esa cutícula. Esta punta me ayuda a llegar bien cerquitas de la cutícula sin cortar. Así que pues esto también es lo que me gusta muchísimo. Y pues bueno, chicas, como pueden ver, fue muy sencilla la limada. Y ya nada más con una lima más suavecita. Me parece que es grano 100. No, 150. Algo así, chicas, 180, 150, 180, algo así, no recuerdo. Este, ahora sí voy a estar limándole un poquito la superficie para que quede un poquito más lisa la superficie. Y pues la punta también, chicas. Muchas veces la pulidora eléctrica nos deja unos rayones ahí medio, pues medio fellones. Así que pues hay que darle una limadita más con esta lima de mano. Como les digo, es de grano más fino. No es un grano, no es un grano agresivo ni nada. Es más fino. Así que pues me ayuda a darle una mejor, pues pulida a la uña. Y ahora sí, ya para finalizar, hay que pulir muy, muy bien esta uñita. Voy a estar utilizando un pulidor, los que regularmente utilizamos, chicas. Estos esponjitas, así que pues hay que pulir muy bien. Y pues eso nos va a ayudar a quitar mejor las rayaduras. Y ya después, pues nada más voy a estar esprayando mi uñita para quitarle, pues el exceso de polvo, que no quede polvo allí. Y pues ya está lista, chicas. Vean, aquí voy a estar limpiando por arriba y por debajo. Y así es como queda. Me gusta mucho, chicas. Esta punta me encanta. Vean. Y no perdió su curvatura C. Y así quedó. Así que pues bueno. Ahora sí, voy a estar haciendo unas uñas en mate y unas uñas en brillosito. Así que aquí estos son los gels que estoy utilizando de ZOEF. Las uñas en nude van a ir en mate y las de glitter van a ir en brillosito. Así que pues yo aquí voy a estar aplicando mi gel mate. Tenemos código de descuento con ZOEF. Así que pueden pasar a cajita de descripción por si les interesa algún producto de ellos. Ahí también va a estar el link. Y va a estar el cupón de descuento. Últimamente no habían estado funcionando los cupones de descuento con esta tienda. Porque ellos ya tenían una venta, un ZOEF en su tienda. Los precios estaban demasiado bajos. Así que quitaron todo código de descuento. Pero me parece que ahora sí chicas ya están funcionando los códigos de descuento. Porque ya volvió a la normalidad su página. Así que pues bueno chicas. En estos dos uñitas nude voy a estar haciendo como un corazón. La mitad de un corazón en forma de cristales. Así que es lo que voy a estar haciendo chicas. Entonces el dedo chiquito no lo grabé. Pero ahí voy a estar haciendo la otra mitad del corazón con los cristalitos. Y tampoco no grabé la parte donde estuve aplicando el gel. Discúlpeme chicas. No estuve aplicando el gel en las dos uñitas del medio. Totalmente se me pasó. Se me olvidó. Oh my god. No puede ser que se me haya olvidado chicas. Estaba tan enojada pero ya lo había curado. Oh my god. Pero bueno. Voy a estar como les digo aplicando estos cristalitos aquí chicas. Nada más acomodándolos para que sí parezca un corazón. Y pues bueno. Lo mismo eso que estoy haciendo en esta uñita. Lo voy a estar haciendo en el dedo chiquito. Pero voy a estar haciendo como les digo la otra mitad del corazón. Ya nada más chicas. No se les olvide su aceitito de cutícula. Y daremos por terminado este diseño. Espero de todo corazón y les haya gustado este diseñito chicas. Sencillo para valentines. Así que pues espero y les guste. Muchas gracias por haber estado aquí. No se olviden darme like. Un comentario. Y compartan el video chicas. Me tirarían buen paro chicas. Así que pues bueno. Las dejo por hoy. Cuídense mucho. Les dejo un abrazote de oso. Y pues bueno. Bye bye. No se olviden de hacer un abrazote de oso. Gracias por ver el video.